Con la reunión bilateral entre los presidentes Joe Biden y López Obrador, esta tarde comenzó de manera oficial la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que se tocarán diversos temas, tal como explicó el canciller Marcelo Obrador. Previamente el presidente López Obrador acudirá al aeropuerto de Santa Lucía a recibir al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Presentan avances del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027. Visitó Querétaro la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales. Para el informe de avances en acciones del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027. Y la industria de la transformación creció 8% el año pasado, anuncia Cana Sintra. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro espera mantener el crecimiento sostenido del 8% para este 2023, que se pudo lograr durante el año pasado, a pesar de las dificultades económicas, aseveró su presidente, Esaú Magallanes. Yo soy Daniel Almanza, sintonízame de lunes a viernes a la una de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias. Tu espacio informativo de confianza.